La investigación sobre el accidente sucedido sigue su curso y diremos lo que tengamos que decir cuando llegue su conclusión. Puedo comprender que la conductora afectada está pasando un mal momento y no tengo nada más que decir. Pues estamos viendo si se puede tomar alguna medida más, pero en principio están tomadas todas las que había que tomar. Sabemos que son las obras de la calle de San Juan, van sobre lo previsto, van muy bien de hecho, pero ya sabíamos todos que eran cuatro meses sin posibilidad de circulación de vehículos, luego ya será otra cosa. Entonces de momento lo que hay es la previsión que se hizo cuando empezaron las obras. Van en plazo, van muy bien, van muy bien la verdad, pero a pesar de los hallazgos arqueológicos y de todo, van muy bien, pero hay que darle su tiempo, hay que darle su tiempo. Si en un momento podemos anunciar que se adelanta algo, mejor, pero ahora no me atrevo a decir nada. Van sobre el plazo previsto. Gracias por ver el video.